Y que onda gamers como estan? Yo soy Bobby Rockstar nuevamente compartiéndoles un nuevo video mas en el canal Sean todos bienvenidos, espero que se la esten pasando super chido el dia de hoy Y como pueden ver ya hay las nuevas novedades que podemos integrar mas a nuestra coleccion Que son estos personajes bañados en oro Hoy en dia no se como a que horas pero muy temprano Por ahi mas o menos entre las 11 o 10 de la mañana Han publicado las siguientes recompensas que podemos obtener Al cumplir ciertos desafios que nos pide Acá abajo en la pagina Vamos a checarlos No se cuantos personajes son apenas estoy entrando a la pagina Vamos a ver Vamos a leer lo que nos dice Camino a Gears 5 Prepárate para el lanzamiento de Gears 5 Completando 11 desafios de tiempo limitado Cada desafio desbloquea instantaneamente en contenido exclusivo en Gears of War 4 Que tambien te estará esperando en Gears 5 el dia del lanzamiento Desafios completados Vamos a checar cuantos desafios completados tenemos Uno de 11 Osea que el que ya tenemos desbloqueados al RAM Bañado en oro Lo que los tres principales desafios que nos pedían para desbloquear a RAM Pues era el de obtener un millón de puntos Ya esta listo Que era en dos versus No se ya sea en versus o en horda El millón de puntos La segunda era en alcanzar el re-up 10 Y la tercera era completar la campaña en dificultad difícil O bueno mejor dicho en elevada O superior en modo cooperativo Que eso ya lo cumplimos antes de la fecha Que actualmente ya no creo que este disponible ya el desafio Creo que la fecha limitada para poder obtener RAM era el 9 Bueno en el mero día de la E3 Pero no se a que exactamente era Bueno pues vamos con Marcus Aquí en Marcus nos pide Marcus Dorado Y finaliza el 2 de septiembre No se si dice en este desafio o todos los desafios Déjenme checar No creo que si todos los desafios Ya estoy viendo Consigue 50 logros en Gears of War 4 Ok Aquí si me hacen falta logros No creo que tenga los 50 Ok Se sigue aquí lo que es Gilden Sion O sea el Sion bañado en oro Y aquí nos pide Consigue 250 muertes en públicas O en versus Gears of War 4 Eso está bien fácil Ok el siguiente es JD Bañado en oro Aquí nos pide Consigue 2500 muertes en horda Verga wey ya no he jugado horda a esta madre En Gears of War 4 Ok pues ya lo sabemos 2500 kills En horda Ya casi no he jugado a esta madre A ver si hay gente que te quiera jugar a esta Ok el siguiente es High Roller Que es esto de High Roller Vamos a ver No entiendo que significa No entiendo que significa el emblema No tiene sentido acá Dice Crea el emblema de High Roller en Gears of War 4 Para obtener 3000 de chatarra Ah chingado Es una Una recompensa Diferente Ok Vamos al siguiente Este si me llamó un poquito la atención Esta si está un poquito chula Dice Este es por Kate Aquí nos dice Mira 60 minutos del E-League Invitacional En live Gears of War Del 13 al 14 de julio Ok Espero que ese no caiga entre semana Yo creo que Sería mejor que caiga en fin de semana Para poder obtener este personaje Porque se ve muy chulo Y completa 5 partidas de escalada en Gears of War 4 Ahora si esta bien fácil Ok Si esta bien fácil El primero si Tenemos que estar viendo los 60 minutos Obviamente si vamos a estar bien pegados Viendo como va a ser nuevas cosas del Gears 5 Pues que no va a estar pegado Ahora si los 60 minutos Creo que eso si va a ser como que No tanto aburrido el ver este La transmisión ya este Para obtener este personaje Lo que yo No se Algo no me cuadra Es que si este personaje va a ser jugable Tanto en Gears 4 En Gears 5 No se Si va a ser conveniente Que ya todos vayan así Es que no creo que vaya a ser La primera Personaje que vaya vestida así Poco a poco van metiendo Más personas Con diferentes atuendos Acorde a esto Lo que es de la Sports Pero con sudaderas Y todo ese pedo Y como que ya Se va a perder todo Lo que era La originalidad de Gears Que eran puras armaduras Aquí hay mas desafíos Pero te nos han desbloqueado Creo que a ver que nos dice Banner de héroe Comienza el primero de agosto Uff Ese cuando ya Se llama este Más adelante Todavía no Este Está desbloqueado Otro Ejecución de lancero Así también No nos dicen Que hacer Dicen las recompensas Pero no nos dice Que hacer todavía Porque no están desbloqueadas Así que están como bloqueadas Por el momento Hasta el primero de agosto Estos desafíos son Para el primero de agosto ¿Qué hay de Bañado en oro? Boost Este debe ser el impulso Para subir de nivel Más rápido Yo creo que para el Gears 5 ¿No? Y aquí está Estos son ¿Qué son? Ah Son unos dorados Warporn Warporn Skin O sea Son skins dorados Pero si ¿Cuántos skins dorados Ya tenemos Este Obtenido En este Gears 4 Ya tenemos Muchísimos skins dorados Pues así son Los desafíos Chicos No sé No sé Si es bueno O malo Este personaje Este que acabo De decir Se ve chido No voy a negarlo Se ve chingón Pero Digo Si van a ser Los personajes Aquí en adelante Va a crear Un poquito De confusión Yo creo Pero Yo espero que no Tal vez va a ser El único Tal vez me equivoque No sé Quien sabe Pero pues bueno Pues ahorita vamos a jugar Una partida Con Gilderun Rand Ya que es el único Personaje que tengo De todos estos Desbloqueados Y pues ahorita Nos vemos En el gameplay Chicos Así que Haré un pequeño corte Y nos vemos Más tarde Más tarde Más tarde Ya echamos, ya echamos, ya echamos Ya cae, ya cae Tres manos morirán Sí Ya tenemos el sniper, güey Ya tenemos el sniper, primero Ya tenemos el sniper, primero Ya tenemos el sniper, primero Ya tenemos el sniper, ya tenemos Sus frags Devin lancer esa marca, güey Yo estoy cruzando, yo te lo cruzo, te lo cruzo, te lo cruzo Que avance Lo estoy cruzando, lo estoy cruzando, güey Tienen dos, güey, no sé cuál es Verga, qué pedo con el sniper, güey Vale, güey No mames, salían dos ahí No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey No hay tiempo ni disparar Chinga Güey, por qué es verga No van a meter allá arriba, güey Qué pedo, güey No, le gusta perder después, güey Buena Verga, güey Tengo dos acá a la derecha Tengo dos acá a la derecha No mames, güey Voy a irme a subirme a su spawn A los dos, papá A los dos, papá Tengo aquel del sniper ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está Tiene sniper Aguas Te voy a subir de este lado Es buena, grana Ya veo No subas, Rostar No subas, güey No subas, no subas Ya ve, ya ve Ya ve Mejor dale antes Desde allá atrás, güey ¿Ya tienes las granadas, Panny? Para que vaya por las de nuestro lado ¿Ya tienes las granadas, Panny? Sí, vete por las de nuestro lado Aguas Entonces, ahí te desencargo de ese lado Voy para las granadas de nuestro lado No sé si tengan aquí de sniper, güey No sé si tengan aquí de sniper, güey ¿Está dando a lanza a esa marca? Está dando a lanza a esa marca Ya se subió, güey No salgan, güey No salgan, güey WTF? ¿Qué pedo? WTF? ¿Qué pedo? WTF? ¿Qué pedo? ¿Por qué se explotó esa granada? ¿Eclotó una granada acá de nuestro... Nuestro lado? ¿Por qué se explotó? Se pegaron? ¿Aquí, güey? Ahí hay sniper, güey Ahí hay sniper, güey Agárralos en mi compas de extra ayuda, güey Voy para allá Oah ahhh ¿Qué lo consigo? Vale, la snack es lo mismo Voy, estoy acá No se detengan Ahí vienen todos instalados Voy, 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 marcalos si puedes ¿Estás solo? Están todos instalados Están bajando Ok, ok. Ok, ya estoy. Y... el que esta ahí, Pablo, no creo que el primero nada más arriba. Avísame cuando salga Frank, ¿no está? Por favor. Va, va. Va, va. No, se suma la cabeza. Es que no se suma la cabeza este cabrón. No se suma la cabeza este cabrón. Ya se dio cuenta de ni el sniper, güey. Ya se dio cuenta de ni el sniper. No se suma la cabeza este cabrón. Hay que aguantar este cabrón, ¿no? No tenemos ventaja. El que ya vi otro y otro está por la bajada de bajonazo, güey. Sí, güey. Por ahí anda. Joder, la chingada, güey. Le di, le di, cabrón. Joder, le di. Ahí van dos, van dos. Llevan dos, eh. Aguas. Panic. A nuestra derecha. La granada. Cuidado con la granada. Cuidado con la granada. Me la cagaron, güey. Me la cagaron. Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Buena, buena, buena. Derribado. No, la maté, güey. Buena. Vámonos, le hicimos la vuelta, güey. Sí, sí. Si iban ganando, güey. Si iban ganando, güey. Hay que darle el animal en la otra, güey. Hay que darle el animal en la otra, güey. Voy a... Se bajan por el arma, güey. Voy a agarrar por Hammer, primero, güey. Deja el arma, güey. No te pierdas más de arma, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Ya me llevo a dos Tres ¡A tres! ¡A tres! ¡A tres! ¡Buenas! 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 ¡Ahí está! ¡Ven bajando a otros dos! ¡A vos! ¡Ven bajando a otros dos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenos! 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 ¡Recruí optimization! ¡Noo! ¡Buenos! Venga campeón salida Estoy por bien servido con estas bajas Voy por el arco Voy por el arco Ah sale Voy a ayudar a los del otro lado entonces Voy a ayudar a los del otro lado Tienes dos arriba de ti Plane en el otro lado Ase bueno lo viene a matar No mames Me pedo Te trago mi tiro Te trago mi tiro Ha faltado uno Ah pensé que era el panic Bien jugado No mames No mames necesitaba yo esa baja para llevarme el MVP wey